Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, va en serio, tía. Hemos tocado fundísimo, tía. Profundísimo. Va en serio, va muy en serio. O sea, lo vamos a dejar en las drogas ya. Es que ni Coca, ni Keta, ni Speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni M, ni opio, ni GHD, ni nada. Yo también estoy aprendiendo a reconstruir mi masculinidad y lo importante que es como posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo? Llevo toda una vida subiendo los egos de todos los hombres de los que me enamoro y es que creo que tampoco os merecéis vivir vosotros una mentira. Tía, no sé, mi ligar me pone muy cachonda de verdad. Es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Pues eso, polla dura es como follar, correrse, chao. Desde que me levanto hasta que me acuesto, todo, tú, 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 tú. No vas a cumplir ninguno de tus sueños. Todo el mundo tiene más talento que tú. Todo el mundo tiene más suerte que tú. Y de repente como que me pongo a llorar a saco como en espacios públicos súper random. ¿Todo bien? ¿Quieres un poco de agua? Que no, tía, que no quiero nada, joder. Ya pírate, ¿eh? ¿Pírate y ya? ¿Pero qué quieres? ¿Que sea tu buena obra del día o qué? ¿Quieres el puto Jordi Évole? Yo, cuando pienso en el meu funeral, siempre pienso en la gente que vendrá. Será un funeral increíble. Será como una fiesta. En forma una mica de fomo no estar. Siempre puede pasar más, ¿no? Una noche de fiesta cuando acaba. No acaba nunca porque es que siempre pueden estar pasando cosas. Es que la vida es igual. En algún momento vas a tener que ir a dormir. Merta, ¿qué, tía? Hoy hay rab en Montjuic, tía.